suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a ver que nos trae el mes de abril para cada signo y vamos a ver qué viene en el mes de abril qué cosas buenas van a traer y también qué dejas detrás vamos a mirar la zona de la salud del dinero del amor en que tienes que enfocarte vamos a ver qué arcángel te acompaña y cómo puede ayudarte al final de la lectura vamos a ver los números de la suerte por si te gusta jugar la lotería y vamos también a ver tu numerología para ver qué número te rige y cómo va a ir ese mes de abril para ti recuerda que son lecturas generales pero estamos tratando de captar todas las energías positivas que sean posible para tu signo cuando veamos el arcángel que te acompaña anótalo si puedes porque esto puede ayudarte mucho para pedir en el mes de abril para tu desenvolvimiento también recuerda que nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses sólo tienes que dejar en el comentario tu correo electrónico y decir que quieres participar y seguirnos también síguenos por favor en nuestras redes sociales que tenemos de el canal gracias por el apoyo gracias por el cariño dejen sus comentarios con una pregunta también porque tratamos de ayudar y tratamos de guiar así es que se contesta una pregunta al final de la lectura no se pueden contestar todas por razones obvias de que son demasiadas pero se hace lo que se puede poco a poco vamos haciendo algún tipo de ayuda o diferencia así es que si tu pregunta no es contestada repite tu pregunta en el vídeo próximo y pon no contestada al lado hemos tratado de ayudar cada vez más a la gente y agradezco muchísimo su paciencia y su cariño sin más preámbulos vamos a pasar a la sección de la lectura muchas gracias por estar aquí muchísimas bendiciones vamos a ver cómo está el mes de abril para ti que viene para ti en el mes de abril qué cosas vas a recibir qué positivismo y bendiciones vienen hacia ti sagitario recuerda que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir al resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recordando que el sol es tu alma la luna la representan las emociones el ascendente tu persona física y el venus el amor sagitario los arcángeles que te acompañan para el mes de abril es el arcángel ariel y el arcángel rafael viene el arcángel ariel brindándote prosperidad viene prosperidad hacia tu vida y también una vida más saludable más abierta con el arcángel rafael el arcángel rafael puede curar energías físicas emocionales psicológicas y también lazos familiares problemas pueden ser resueltos el arcángel rafael puede ayudarte a que tú tengas la vida más sana posible el arcángel aniel te puede ayudar con tus necesidades materiales para que tú tengas más en entendimiento de cómo manejarlas y recibir prosperidad al arcángel aniel le puedes encender una luz amarilla blanca y también al arcángel rafael una luz verde darle las gracias por la compañía esta combinación bastante bonita puede ser el pago de una gran deuda para alguno de ustedes porque la salud financiera es el pago de deudas o liberación de deudas lo cual es totalmente posible con esta hermosa energía que te acompaña muy bonita sagitario y mucha buena suerte y mucha prosperidad en la numerología para el mes de abril te acompaña el número 5 espera grandes cambios para ti el 555 denomina cambios impactantes y yo veo que tienes el número 5 enfatizando que vienen cambios en áreas importantes de tu vida una vida mejor puede ser salud en el área del amor también vamos a ver qué runa se acompaña en el mes de abril sagitario la runa que te acompaña es esta parece como un una seta pero se llama soy yo soy yo es indica el sol en romano esta runa es espacial sagitario porque es alcanzar tus metas indica también éxito fama fortuna recibir honor reconocimiento y también que tú te sientas realizado me gusta mucho con el impacto que tienes aquí y más que tiene dos arcángeles que pueden llevarte muy lejos para ayudarte para guiarte y también para que te vaya mejor en la vida vamos a ver qué más hay para ti en el mes de abril transformación indica que tu vida va a tener impactos cambios va a venir un mensaje importante esto puede ser una propuesta puede ser un empleo puede ser alguien queriendo hacer las pasas contigo o alguien que vive a distancia queriendo acercarse alguno de ustedes es posible que vayan a mudarse va a ser algún tipo de cambio importante de vivienda escucho de nacionalidad para alguno de ustedes aquí veo que vas a estar muy en tu energía y vas a tener ideas brillantes pero también vas a estar muy atractivo en el mes de abril veo que vas a estar con tus oraciones que van a ser escuchadas energías de mucha estabilidad y energías de mucho crecimiento me gusta mucho que tienes energías también de jefe de poder de resistencia de poder lograr tus metas de alcanzar lo que quieres la energía del emperador es una energía de mucho crecimiento también poder resolver un problema en el área laboral con tu jefe o con tu padre de familia o con el padre de tus hijos me gusta mucho que empiezas con una transformación y terminas con mucho movimiento financiero y estabilidad alguno de ustedes va a cambiar de vivienda o va a comprar una vivienda felicidades mucha energía de viajes o comentarios o mensajes acerca de viaje o un papel que esperabas llega muy interesante energía sagitario para el mes de abril están los signos de escorpio géminis libra también el signo de capricornio virgo tauros y te acompaña el signo de leo tu sagitario y aries por si estás lidiando con uno de estos signos también el signo de cáncer aquí veo que amor viene hacia ti vas a alcanzar una meta que pensabas que no podías alguno de ustedes va a darse cuenta de que su madre sufre de depresión o algo así o vas como a dejar algún tipo de tristeza detrás veo que hay personas que van a estar celosa o chismeando de tu vida más si alcanzas este nivel de prosperidad que estoy viendo aquí que es una gran elevación es posible que haya envidias cuidado con eso aquí veo que hay una situación donde algunos se le van a dar una herencia esta herencia puede ser de parte de tu figura paterna esto puede ser una herencia espiritual pero también puede ser algo físico o dinero hay una persona que no estaba listo para tener una relación formal y esta persona reconoce como que lo arruinó todo contigo tienes energías de un sueño hecho realidad en el mes de abril algunos de ustedes van a ser invitados a una fiesta celebración o van a celebrar algo en grande es muy posible que tú sientas como que hay verdades que vienen hacia ti o hay alguien que sienta el deseo de confesarte algo hay alguien que le van a robar algo puede ser una prenda o puede ser un dinero puede ser que tú te des cuenta que alguien te saca dinero de la cartera o que te des cuenta que un familiar o una persona de confianza y te ultraja o no es lo que pensaba y eso te dé tristeza tómalo en cuenta veo que hay una persona que realmente como que se aprovecha de ti y te veo a sobresaliendo eso dejando eso detrás tiene una sorpresa bonita hacia ti de mucha estabilidad también puede ser que alguien que está lejos vuelve a casa alguno de ustedes tiene un familiar que está preso que lo liberan te veo celebrando algo y veo mucha conversación acerca de ti de tu triunfo de cómo llegaste lejos o de cómo lograste una meta tengan en cuenta los que van a conseguir como una cantidad de dinero prudente que hay personas que se te van a acercar por eso así es que mantente alerta porque veo deshonestidad en alguna gente en tu entorno aquí veo una situación donde vas a recibir un regalo veo que vas a estar lidiando con una persona morena o una señora morena veo alguien que tiene la esperanza de casarse de casarse con alguien o algo así y veo que llegue el amor puede ser que alguien esté adulto ya y le llegue el amor y tenga como una unión muy bonita puede ser que esté perdiendo la fe o algo así me dice no no vas a hacer tu vida ok y vamos a ver qué más me dice nunca es tarde wow amor 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 por todos lados es posible que estés muy atractivo sagitario llamando mucho la atención cosas que deseabas que sentías que no iban a llegar van a empezar a llegarte aquí veo que tienes que guardar tu dinero y cuidar tus gastos perseverancia vas a sobrepasar un problema o a dejar un problema atrás vas a estar lidiando con una persona oscura o puede ser que haya una solución con alguien moreno de un problema veo que hay una situación donde triunfa sobre los obstáculos que te ponen hay un sueño que se te hace realidad en el mes de abril vas a tener como un mirador secreto que va a revelar esos sentimientos aquí veo una situación donde tú vas alguno de ustedes va a tener como una noticia de un bebé en la familia o vas tú a tener un bebé o algo así veo una gran transformación en tu vida también te veo como que tú vas a tener como algún tipo de gran cambio y vas a sentir que los arcángeles te están ayudando qué sucede con sagitario en el mes de abril integración hay una persona que fue charlatana contigo y esta persona lamenta tanto haberte perdido esta persona va a querer como decirte que lo siente o se lamenta mucho perderte puede ser que alguien como que perdió su oportunidad aquí te veo a ti en balance en verdad en ser feliz una conversación acerca de dinero o de algo que tú te sacrificaste vas a ser compensado es posible que venga un karma bueno dharma hacia ti veo que hay cosas que deseas que la vas a ir recibiendo y también te veo como que tú vas a tener chakras alineados para tener abundancia recuerda que la arcángel ariel que acompaña con la prosperidad lo cual es fantástico aquí veo energías donde tú vas a hacer cosas diferentes de la que hacías antes puede ser que tengas que trabajar algo distinto o tengas una oportunidad de trabajo distinta a la que esperabas pero te veo progresando hay alguien aquí que perdió su empleo pero veo que lo vas a como que por culpa de mañas de otros o calumnias de otro o no le callas bien a alguien veo que en el mes de abril si hay personas como que te acechan en el mes de abril me dicen que esta tristeza y esta enrede se convierte en alegrías me está diciendo el arcángel tú sales bien siendo porque de donde te sacaron va a tener como mejor de ahí aquí veo que hay una situación donde sales como de un encierro algunos de ustedes se sentía encerrado en una relación o había como algún tipo de sufrimiento con una relación de una persona que se aprovechaba de ti o era narcisista te veo saliendo de esta situación también es posible que tu persona especial esté en una relación kármica yo te veo que eso hay una liberación para ti porque tú no sabes qué caminos vas a tomar y me dicen vas a darte cuenta que el camino te va a encontrar a ti aquí veo que hay una liberación para ti un nuevo comienzo y veo mucho perdón hacia ti o tú perdonando a alguien veo que hay tristeza y muchas situaciones donde tuviste rechazos y puede ser que estés pasando por esto en este momento me dicen que es algo que está ocurrente tristeza desolación o sentimiento de cuando es que viene mi alegría me dicen que en el mes de abril viene algún tipo de transformación a la luz al cambio al perdón a la luminosidad vas a transformar esas energías en energías positivas lo cual es bueno y todo viene como a raíz de algún tipo de buena noticia te piden que por favor te enfoques que te mantengas apasionado por lo que haces porque vas a tener sorpresas sorpresas de manifestaciones que se cumplen hacia ti alguno de ustedes está esperando una manifestación hace dos o tres años y veo que es porque las energías estaban cargadas que no podían llegar lo cual a veces eso sucede también hay manifestaciones fuertes grandes y que uno pide y que tienen muchos eslabones lo que quiere decir esto sagitario es que depende lo que estés pidiendo tu vida tiene que reorganizarse para tenerlo y si tú no estás mentalmente emocionalmente listo te esperan en el universo para que tú estés listo si las personas que están en tu entorno no le toca o no deben estar contigo para que tú recibas esto porque te restan no te suman se van eliminando y así sucesivamente y veo que a alguien le pasó esto veo que vas a firmar un contrato veo que vas a estar muy creativo dando pasos hacia el frente perdiste como algún tipo de dinero y ahora te llevas a un éxito alguno de ustedes va a resolver un conflicto que te estaba robando el sueño sagitario veo como que hay una unión y una celebración algunos de ustedes hay una persona que vive lejos que viene otra vez me la mencionan y veo mucho la abundancia hacia ti me dicen esto está oculto esta abundancia viene como que se va a destapar una abundancia hacia ti tu suerte vuelve como si lo hubieras perdido aquí veo que se abren puertas me gusta mucho que vienen energías diferentes hay un divino masculino que viene o que te desea o te sueña te lo va a decir abundancia otra vez sagitario no es coincidencia abundancia abundancia hay más abundancias aquí prosperidad que te la mostré previamente prepárate que tu vida va a cambiar aquí veo que tú vas a vivir una vida bella también veo alguno de ustedes amándose más a sí mismo arreglándose más queriéndose más veo como que la matriz divina va a ayudarte a que tú empieces a soltar oscuridad hay cosas que no ves pero con tu serenidad vas a empezar a descubrirla me dicen que tienes que empezar a encontrar calma también veo que hay una carga y unas mentiras y unas falsedades que van a ir limpiándose me muestran una escoba parece que se va a ir barriendo lo que no tiene nada que ver contigo sagitario felicidades a los que van a tener un bebé pero esto indica nuevo comienzo también vas a tener como algún tipo de nuevo comienzo en el mes de abril esto puede ser un nuevo empleo y nuevo entendimiento nuevo crecimiento nuevas oportunidades o una nueva mejor versión de ti también puede ser una nueva relación aquí veo una unión con una persona hay una situación donde tú vas a sentir que por fin estás abrazando puede ser que alguien empiece a ir bien económicamente y tenga miedo de perder esa situación tenga miedo de que le vaya mal o que volver a decaer o que qué tal si si pierdo todo qué tal si me meto en deudas cosas como esas como sustos y veo que no va a ser así viene una energía de éxito de metas de potencia hacia ti que va a ser muy buena también por tu sacrificio vas a recibir algún tipo de regalo puede ser que firmes un contrato o que hagas una alianza con alguien también hay una energía bastante bonita donde tú vas a tener como cosas que vas a descubrir algunos de ustedes va a tener como la habilidad de verlo oculto o ya tú sabes que eres psíquico aquí veo que vienen muchas respuestas para ti y también veo que vas a aprender a ponerle límites a algunas personas es posible que te haya hecho difícil el decir que no o el cerrar capítulos o el poner gente en tu sitio y te drenan la energía veo que vas a cerrar algo con alguien o con una situación y tú vas a avanzar algunos de ustedes hay un ex que no te deja ir que no te deja en paz que no te suelta mira que te perdí me porté de esta forma y ahora quiere como volver y veo que te piden que cierres ese capítulo de tu vida y que avances que vienen cosas grandiosas hacia ti aquí veo que hay muchas cosas del cual te vas a sentir orgulloso y mucha libertad veo que no puedes tener dudas tienes que dejar las dudas de lado y enfocarte en los beneficios que vienen hacia ti tu corazón leal va a ayudarte a avanzar es tiempo de avanzar es tiempo de seguir sagitario en el mes de abril vas a tener una necesidad de viajar o necesidad de hacer cosas nuevas vienen nuevas energías propulsándote hacia el futuro y veo que vas a empezar a crear memorias lindas con personas hay algo que me dicen lo que va viene hay alguien que te hizo un daño que tú vas a ver ese karma apagado me dicen que hay una situación también donde tú vas a empezar a cambiar tu vida porque estuviste pasando por un despertar del alma y es para ayudarte a recibir una manifestación han habido señales de que esto es así y vas a empezar a recibir aquí veo que hay una situación donde tú vas a guardar en secreto cosas que vas a ir consiguiendo también veo que vas a firmar un documento esto tiene que ser acerca de una herencia hay alguien que va puede ser que haya fallecido aquí y veo que hay como algún tipo de revelación de parte de esta persona esta persona puede ser que tú te sueñes con esta persona o te quiera dar algo esta persona en espiritualidad puede ser sagitario que esté soñando cosas muy vividas o cosas que tengan que ver con la abundancia algunos de ustedes sueños con palm con miel o con leche también puede ser sueños con alguien que te pasa algo veo que hay una situación donde hay alguien que quiere decirte que es diferente que ha cambiado y tú puede ser que sientas que quieres seguir adelante lo cual está totalmente bien qué pasa con sagitario en el área emocional veo que crecimiento espiritual hay para ti comunicación viene hacia ti si estás esperando comunicación de parte de alguien hay alguien que viene a comunicarse veo mucho hablar veo que hay una situación que va a pasar muy pronto algunos de ustedes tuvieron una relación con una persona que fue a corto plazo y veo como que hubo muchos obstáculos y distancia y ahora viene como algún tipo de gran cambio prepárate para dinero sagitario prepárate para madurez y para estabilidad puede ser que alguien que trabaja mucho que es como una persona madura quiere como establecerse contigo y si estás soltero vas a conocer una persona puede ser mayor que tú o de una edad donde quiere estar estable veo que viene un verdadero amor para ti algunos de ustedes puede ser que resuelvan un problema en su casa con su familia veo que va a haber un cambio de mente hay alguien como que cambió la forma de pensar acerca de ti hay alguien que piensa mucho en ti que quiere cambiar cosas que quiere ser mejor persona está de ti de recibir la veo muchas memorias o mucho pensando en el ayer algunos de ustedes otra vez me mencionan la persona que perdió como su empleo y se siente sola me dicen tú vas a recibir mucho y vas a estar agradecido por ello veo que vas a salir como de una confusión para un nuevo comienzo estás nostálgico y este nuevo inicio me dicen no te lo van a poder quitar que veo que alguno de ustedes tiene de uno a cinco años esperando como que su vida cambie veo que por fin va a ser así veo una gran transformación y hubo alguien que te estaba poniendo obstáculos en tu vida emocional o en tu vida económica veo alguien que quiere como algo estable contigo sagitario alguno de ustedes veo que va a recibir una casa no sé si es que viene de parte de tus padres pero veo que recibes una casa también una forma formalidad de reconstruir tu vida vas a tener mucha pasión por lo que haces hay alguien o que va a vender propiedades o va a tener como algo que tiene que ver con construcción que va a ser exitoso veo que hay una persona que te extraña hay una comunicación que ya no se puede aguardar más que veo que alguno de ustedes está cuidando su mamá que está enferma aquí está el signo de Taurus, Pisces, Capricornio, Virgo, Cáncer Sagitario te veo con energías de avances veo una persona esto es un padre de hijos como que quiere volver y te veo a ti dándole la espalda pensando en otras cosas pensando en algo diferente y veo que alguno de ustedes también va a poner un negocio propio también es posible que te vayas para otro trabajo en el mes de abril viene una buena noticia acerca de un contrato que está el signo de Leo, Aries, Sagitario, Cáncer, Scorpio, Pisces te veo con una gran satisfacción emocional y te veo como teniendo una revelación alguno de ustedes una gran revelación espiritual hay un sueño que se te cumple esto puede ser algo que tiene abundancia que tiene que ver con una casa o una venta de una propiedad si estás esperando una persona que tiene una relación complicada esta persona te va a decir que está soltera y tienes más de un año esperando esto y veo que el silencio se rompe y se convierte en alegría aquí está el signo de Aries otra vez también Leo, Pisces tienes un gran miedo de darle una oportunidad a alguien y que no sea como que no te diga la verdad o que algo no esté claro también tienes miedo de irte para un sitio y que no te vaya bien aquí está el signo de Acuarios, Libra, Géminis Sagitario, veo que sales de un problema económico te ayudan a pagar un dinero aquí veo que hay una confesión de amor o alguien viene con todo hacia ti esta persona no vive cerca y veo que es tiempo divino para algunos de ustedes en el área emocional si conoces a alguien esta persona no no vive cerca o hay algo que tiene que ver con viajar trabajando o algo así veo mucha comunicación y movimiento puede ser que alguien te diga que te quiere ver que está el signo de cáncer Sagitario, Acuarios veo que tú sientes en el mes de abril que lo que esperabas es tuyo 11-11 y almas que me las llaman, algunos de ustedes van a tener una gran unión, felicidades un gran nuevo inicio puede ser que tu vida cambie de repente si tienes una relación con alguien que vive en el extranjero ustedes se van a casar aquí está el signo de Géminis, Aries Sagitario, ¿qué pasa contigo en el área de la salud en el mes de abril? veo que hay una situación como de dolores de cabeza que vas a controlar puede ser que no estés durmiendo bien veo que hay un tratamiento que funciona para algunos de ustedes en algo que tienen como con los nervios, cabeza o algo así o dolor en el cuerpo si tenías ansiedad veo que te vas a mejorar ¿qué pasa con el dinero de Sagitario? algunos de ustedes les rechazaron un préstamo y veo que estabas esperando también en una institución esto puede ser una demanda o puede ser un empleo veo que te va a sorprender si es una demanda ganas tú veo que algo destruye por tu perseverancia o como que se termina mucha paciencia alguien está esperando algo por 7 años veo que viene dinero hacia ti si estás en un empleo y sientes que no hay progreso yo veo que te están evaluando y veo que si va a haber progreso Sagitario, ¿alguno de ustedes perdieron su empleo? y veo que van a tener otro lo han dicho muchas veces, parece que alguien quiere saber ¿qué pasa en el área del amor? a la gente de pareja que está casada veo que hay una espera para salir de un problema o una deuda ¿alguno de ustedes se está separando o divorciando? o puede ser que tú y tu pareja vayan a rehacer algo veo que alguno de ustedes está pensando en algo diferente o rehacer algo puede ser que alguno de ustedes se van a reconciliar con un ex o con una persona donde hubo una separación por un tiempo veo que va a haber verdad y honestidad descanso la paz llega o por fin se mudan hay algo como que se soluciona en la familia si ya estás o eres divorciado o estás como en ese proceso hay alguien que quiere recuperarte a toda costa me dicen que está de ti volver la gente que tiene relaciones complicadas o está en contacto cero Dios mío, bloqueo puede ser que hubo una discusión y bloqueo en los medios sociales un malentendido lo que veo si había complicaciones de que alguien estaba con alguien más porque esto puede ser competencia esta persona viene soltera y quiere reunirse contigo alguno de ustedes no sabe que alguien se está separando un triángulo amoroso y un alma gemela puede ser que esto se soluciona y el bloqueo se quita esto es de hace mucho tiempo o años veo que alguien regresa te extraña los solteros del signo sagitario veo que estás manifestando una relación parece que alguien está manifestando a alguien con dinero porque viene alguien como estable o algo así veo que viene una relación hacia ti esta persona no la conoces es alguien como de negocios o algo así puede ser mayor que tú o muy aferrado a su trabajo ¿qué consejo hay para el signo de sagitario? avanza no permitas que te manipulen hay alguien que quiere manipularte para echarte para atrás en una decisión ¿qué dejas detrás sagitario? la confusión acerca de lo que te hace feliz puede ser que elijas entre más de una persona o el trabajo que quieres hacer también que se resuelva algo que tiene que ver con un hijo dejas detrás la preocupación ¿cuál es el enfoque de sagitario en el mes de abril? ¿en qué tiene que estar enfocado? en ti esta energía es jupiteriana y sagitariana pero es una energía de mucha buena suerte de un karma bueno de un cambio para ti la rueda de la fortuna indica el tiempo divino propuesta, prosperidad, felicidades llega dinero a ti algo que era ignorado o que no se decidía ¿qué más debes saber sagitario en el mes de abril? ¿viene un premio a ti? ¿te lo vas a merecer o te lo mereces? puede ser que te sorprenda hay algo que se termina o dejas detrás hay señales que te van a indicar hacia dónde ir no te preocupes tu espera y tu sacrificio serán premiados ¿qué más sagitario necesitas saber? mantente positivo lo cual es muy sagitariano viene algo bueno o mejor para ti alguien perdió su trabajo y viene algo mejor quieren otra vez recalcarlo puede ser que le estés pidiendo mucho al arcángel Miguel eso y quiere como que tú sepas aquí veo que tu intuición te está guiando y tienes un sí los que están en relaciones de alma que me la llama ¿qué pasa? una transformación y un cambio de ciclo cambios grandes inesperados alguien se le rompe el ego en esa transformación puede ser que estabas o esta persona era orgullosa o algo así y hay una unión felicidades hay alguien que está en contacto cero desde hace mucho tiempo puede ser tres años veo que se rompe aquí veo que tú vas a estar muy intuitivo también hay una transformación muy personal y muy financiera alguien quería dominarte o manipularte dile que no a la traición parece que alguien lamenta lamenta el haberse burlado de ti o lo va a lamentar puede ser alguien donde hubo un compromiso vienen cambios para ti y veo que el optimismo te va a llevar lejos hay cosas que se van a reconsiderar aquí veo que algunos de ustedes sueñan mucho despierto hay una madre soltera que va a tener como algún tipo de invitación o persona que viene a su vida veo que esta persona está nerviosa de invitarte aquí veo que hay mucha transformación en ti también veo que alguien va a ser influencer o va a ser reconocido en los medios veo que hay una persona que te va a decir que ya está disponible para ti quieres reunirse o te eligen a ti o te escogen a ti entre otra persona vas a tener una noche romántica sagitario abril viene lleno de aventuras y también viene con decisiones que tienes tú que tomar para tu éxito recuerda que tienes que enfocarte en avances 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 veo que viene dinero para ti mucho trabajo también alguno de ustedes va a tener como un tiempo de luna de miel mucha comunicación con alguien románticamente había un triángulo amoroso que va a terminar el divorcio veo que vas a dejar ir algo del pasado o alguien puede ser si te engañaron esa persona hay alguien como que tú no vas a aceptar hay una elección que hay aquí y veo que hay una confesión importante que viene hacia ti en el mes de abril muy hermosa energía me gusta mucho el desenvolvimiento que tienes y cómo va a ir tu mes también me gusta mucho lo que dejas detrás y las cosas que vienen para ti con un nuevo comienzo energías de negocio si te llegan ideas por favor implementalas no temas porque vienen oportunidades de prosperidad para ti sagitario sagitario en la numerología tienes el número 5 prepárate para grandes cambios transformaciones y ayuda de parte de los arcángeles en los números de la suerte viene una situación donde tienes números repetidos 20, 20, 20 lo cual es bastante extraño pero esos son los que me dan también el 33 esos son números maestros bastante espirituales tienes el número 25, 12, 35 y 53 por si acaso quieres jugar o algo así o te suenan a la edad de alguien muy interesante sagitario acuérdate que te acompañan el arcángel Ariel y Rafael y quieren ayudarte con tus avances ahora sin más preámbulos vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos con Rosa Crespo Rosa Crespo quiere quiere saber de una demanda yo veo que viene despacio puede ser que tarde tiempo para tener una solución o para un resultado Ana Guevara quiere saber si Vicente van a estar juntos veo es posible que esta persona regrese si tienen contacto cero van a hablarse vamos a ver alguien más Lorena García pregunta no contestada porque si Leo la quiere se alejó es una persona orgullosa piensa en él y veo problemas entre ustedes yo veo que se hablan pero realmente deberías alejarte de esa energía porque es muy conflictiva y hay alguien más en la vida de esta persona vamos a ver otra persona vamos a ver Catherine Echeverry quiere saber pregunta no contestada si le van a dar su visa parece que sí se va a terminar el caso vamos a ver alguien más Nancy Ripani pregunta no contestada porque Capricornio se fue alejando de la familia si va a reconocer veo que quería irse y veo que se fue hacia otra persona o hacia otra situación no veo que reconozca nada realmente y veo que es algo en lo cual Nancy tú tienes que simplemente dejar atrás perdonar aprender y soltar es lo que le queda a uno como ser humano y nunca esperes que alguien o se arrepienta o que reciba justicia o nada de eso porque es como pidiendo revancha y eso te afecta energéticamente simplemente suelta no te conviene veo que hay algo más o alguien más con esta persona y veo que viene algo mejor para ti Marta Olaya su economía te veo triste tienes que mejorar esa tristeza y vienen opciones pero estás confundida te veo que en la economía estás muy como en espera pero viene algo bueno hacia ti esto puede ser por medio de una institución ayuda o empleo si veo que esa mejoría llega por fuerza tu esfuerzo MJ Mesa su pregunta es si va a poder hacer el hogar con su persona de interés esta persona parece que tiene un hogar si esta persona tiene un hogar yo veo que no si esta persona es soltera o es separada le va a tomar mucho tiempo y es posible pero si hay algo con esta persona en otra parte veo que la idea es como que lo de ustedes no se cuaja Laura Alvaringa quiere saber si Miggy Arias le va a buscar veo que esta persona como que dice mentiras si veo que te busca y veo que te habla ahora bien yo veo que dice mentiras Susana Mercedes claro si va a tener una pareja sólida si va a ser una pareja estable con su persona especial pregunta no contestada veo mucho cansancio parece que sí que van a lograr algún tipo de estabilidad Sagitario muchas gracias muchas bendiciones espero haberte ayudado de alguna forma u otra que tengas un mes fenomenal recuerda que viene prosperidad hacia ti y estabilidad bastante merecida por favor dale me gusta comparte y suscríbete bye bye suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones